Muy bien señores, pues hoy les traigo el Turbo Wing Cherokee Whoop 95S de 80mm Es un microdron muy similar al Tiny 7 o al Tiny Whoop Entonces, vamos a revisarlo Muy bien, pues vamos a abrir nuestra caja Viene pues sin ninguna leyenda por la parte de afuera Y es bastante liviana Así que vamos a cortar por aquí En donde por acá abajo Abrimos nuestra caja Y dentro pues viene nuestro Turbo Wing Cherokee Viene por acá con ya su cámara Su antena de transmisión de video Aquí hay un botón me parece Ahorita vamos a ver para qué funciona Viene ya con la batería Esta es una batería de una celda 400mAh, 25S de descarga Me parece que es muy muy similar la construcción al Tiny 7 Este es de 80mm, así que es 5mm más grande que el Tiny 7 El Tiny 7 es de 75mm Y este, bueno de aquí a acá Este tiene 5mm más, así que es ligeramente, casi nada Más grande que el Tiny 7, ok? Esta es una versión que tiene más o menos el mismo precio Un poco más barato Viene con receptor para DSM Me parece que no hay opción para FRSky Sería cuestión de desarmarlo Quitarle el receptor y ponerle un receptor para FRSky Un micro o cualquier micro de según la marca que ustedes tengan Pueden hacer ese cambio No está integrado en la tarjeta Como pueden ver, ahí está el receptor Ese mismo botón que tiene ahí Que se puede ver ahí plateado Es el que vamos a utilizar para hacer build con nuestro radio, ok? Viene con su puerto para conectarlo a la computadora La construcción, como les digo, es similar El plástico también y la forma La cámara es de 120 grados, 700 líneas La diferencia con este quad es que Tenemos 48 canales para transmitir nuestro video, ok? Entonces, tiene un transmisor con una variedad de canales muy amplia El Tiny 7 solamente trae 16 canales Este trae 48 Aunque me parece que no es un deal breaker para elegir el Tiny OS Más bien a la hora de probarlo, vamos a ver cuál es la diferencia Según el fabricante, alcanza hasta 60 kilómetros por hora Que es bastante Y también nos dice que es ideal para los principiantes Yo ya les he platicado un poco sobre eso en otros videos Y bueno, vamos a revisar qué más viene En la caja, viene con un cargador Ya saben, sencillo, vía USB para cargar nuestra batería Viene con cuatro hélices de repuesto Que me parece muy particular que tengan un slot cada una para ser protegidas Un poco más incómodo, pero bueno Y dentro, pues está nuestro manual En nuestro manual nos van a enseñar En dónde están todas las conexiones Cómo es que se configura en Betaflight Cómo es que se cambian los canales Hacia qué lado van nuestras hélices Cómo es que giran Así que me parece una muy buena guía Viene bastante ilustrada Lo único que nos queda es Pues conectarlo al radio Configurarlo en Betaflight Y salir a probarlo para ver si es mejor que el Tiny 7 Porque en lo personal el Tiny 7 me gusta mucho Pero ya veremos Así que Muy bien señores Pues ahora sí Vamos a probar nuestro Cherokee Así que ya está enlazado Lo voy a probar Con las gafas XK que les había mostrado Entonces Vamos a dar una vuelta Muy bien Entonces Vamos a probar Muy bien señores Pues vamos a hablar un poquito Sobre este Turbo Wing Cherokee La verdad es que funciona Muy muy bien Me gustó Es casi igual O es exactamente igual Al Tiny 7 En cuanto a potencia En cuanto a forma En cuanto a tamaño Solamente cambia un poquito Por ahí el tamaño Por 5 milímetros Y pues bueno Me parece una buena opción En caso de que ya tengan baterías Y que tengan cargadores Si no tienen las baterías Entonces El Tiny 7 Es Pues mejor Porque ya viene el kit completo De 5 baterías Una regleta Para cargar las 5 baterías Al mismo tiempo Con una batería Lipo O con un cable USB Y este solamente trae Pues un cargador Y una batería El cargador es solamente Para una batería Entonces Ojo con eso Así que Me gusta Pero Yo me iría más Por el Tiny 7 Por el kit que viene Pues completo Ya nada más Lo conectan a su radio Dependiendo el receptor Que hayan elegido O dependiendo O si no hay el receptor Para su radio Pues tienen que conseguir Un micro receptor Y se lo pueden conectar A este Sin ningún problema Ahí están las terminales Solamente hay que desarmarlo Soldar un poco Son 3 cables Nada más Así que No es difícil Pero si me iría Por el Tiny 7 Ok Solamente porque El Tiny 7 Viene con más baterías Además el Tiny 7 Pues trae muchas más Hélices de repuesto Y también trae los canopies Entonces pues eso También es un plus Lo que si cambia Pues es el precio Este es Obviamente Mucho más económico Pero me parece Que es una buena compra Funciona muy bien Y lo único malo Que le veo Y que también es bueno Es la antena de video La antena de video Da muy muy buena señal Hace que esos 25 miliwatts Se aprovechen bastante bien La desventaja Es que la antena A veces se mete Pues en los ductos De los motores Entonces Hay que acomodarla muy bien O pegarla con cinta Para que no se meta En los ductos Porque por ahí en el video Vieron que se cayó De repente Pues fue porque La antena se metió En uno de los ductos Así que Hay que tener mucho ojo Con eso Porque pues la antena Es muy buena Hace que tengamos Un poquito de más rango Pero pues se puede meter En los motores Y eso va a dar problemas Porque a la larga Como estamos deteniendo Los motores Se van a dañar ¿Ok? Así que mucho ojo Con eso Así que pues Cuéntenme ahí abajo En los comentarios Cuál les gusta más Si les gusta más El Tiny 7 O les gusta más este La verdad es que yo me iría Más por el Tiny 7 De nuevo Este viene con la tarjeta Igual F3 Se configura igual En Betaflight Es exactamente igual Al Tiny 7 En ese aspecto La verdad es que este Es igual de bueno Solamente que Pues no trae tantas Cosas Como ya les platicé Así que cuéntenme Allá abajo Cuál les gusta más Recuerden que si les gusta Lo van a poder encontrar Allá abajo En la descripción Recuerden que prácticamente Todo lo que subo Tiene código de descuento Así que úsenlo Y aprovechenlo Para pues ahorrarse Un dinero por ahí Recuerden que esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!